El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, inauguró el Parque de la Libertad, que fue construido en el predio de la antigua cárcel de varones de la ciudad. El complejo cuenta con espacios de esparcimiento y un mirador turístico. Además, conserva una edificación considerada patrimonial que se adecuó como archivo histórico. Risas de niños y algarabía han reemplazado las expresiones de dolor y desesperanza. En este espacio se emplazaba la cárcel de varones de Cuenca, un lugar que desde hace ya mucho no era funcional y fue testigo de hacinamiento. Hoy es el Parque de la Libertad y forma parte del proyecto Cinturón Verde que lleva adelante la alcaldía de Cuenca. Oímos noticias muy feas de lo que sucedía acá adentro. Este es un clásico, una clásica intervención que se le denomina como de acupuntura urbana. Es decir, una intervención que viene a cambiar completamente el barrio, el sector en donde está ubicado. De tal forma que hoy, como ustedes están viendo, con mucho cariño, con mucho afecto a esta ciudad que nos vio nacer, entregamos el Parque de la Libertad. La antigua cárcel de varones de Cuenca, un lugar con fuertes connotaciones, hoy convertido en el Parque de la Libertad, nos ofrece, entre otras cosas, este mirador que permite ver gran parte de la ciudad. La construcción original tiene importancia arquitectónica e histórica, pues en su momento fue la primera en el país en ser construida exclusivamente para constituirse en un centro de rehabilitación. Ese lugar va a ser un lugar dedicado para el archivo histórico, para biblioteca, etc. Es decir, lugar de esparcimiento, de mejoramiento para los ciudadanos de esta zona y para todos los cuencanos. En un lugar céntrico, sin duda es por mucho más apropiada la función actual, que cumplen estos predios, del que propios y extraños podremos disfrutar. Sandra Vélez, Telerama Noticias.